¿Puedes creer que para entrar a la playa tienes que pagar? Sí, pero solamente hazte ahí. Mira qué linda es esta playa. Estos son los famosos Strand Corp. Strand quiere decir playa y corp es una canasta. Mira, así toma la gente sol. ¿Qué te parece? Esta es la playa Travemunde. Que para entrar tienes que pagar dos euros con ochenta. ¿Qué te parece? Así es. Todo cuesta. Mira esa embarcación. No sé si puede ver el fondo. Así que mira qué hermosa es esta playa. Travemunde. Chao. Gracias por ver el video